Cuando entendés o empezás a creer que entendés tu propio lugar, algo da vuelta a todo. Y te empezás a ser fuerte y a sentirte fuerte y a sentirte perteneciente a la vida y qué sé yo. Porque antes vivía como anestesiada en algún lugar. Bueno, yo soy Maya Marabrodos, soy actriz, soy docente. En general soy docente de escenografía, fue mi primera profesión. Soy escenógrafa y vestuarista. Ahora solo me dedico a mi carrera profesional como actriz. Soy regente de la carrera de escenografía de la EMAD, la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Y docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ahora me estoy jubilando, tengo 58 años, cumplo ahora en breve. Soy una mujer transgénero. Hice mi cambio antes de la ley de identidad de género. Empecé el tratamiento en el 2008. En el 2012 salió la ley. Yo en una época ni pensaba siquiera la ley. Pero la verdad es que la ley lo que hace es habilitar a las personas a estar en regla con la sociedad en la que vivimos. También hay una situación interna de una donde necesitas sentirte amparada en vos misma para poder ser quien sos. No es tan fácil. Cuando eras joven, o sea, no te quedaban muchos caminos. Los caminos que te quedaban eran la calle, la prostitución y cosas que por ahí en mi vida yo no he querido hacer. O no me sentía ni capacitada para hacerlo porque hay que tener resistencia y cuerpo para sostener eso. Y entonces no era tampoco tan fácil. Y una sabe lo que le va pasando. A mí lo que me hizo mucho darme cuenta de quién era fue el teatro básicamente. Si bien lo sabés, porque lo supe desde la infancia, desde que empecé a tener conciencia de mí misma, pero aceptás la vida que te va tocando hasta que en algún momento decís, bueno. Y yo fui haciendo un pasaje. Hay una cosa que te pasa. Vos sabés quién sos, qué te está pasando. Pero entendés que dentro de esa sociedad podés determinar las cosas o no. Entonces yo pintaba con mi abuela cuando era chiquita y me gustaba la arquitectura y qué sé yo. Y ahí estudié escenografía porque era mi manera de acercarme a las artes del escenario sin estar en situ en el escenario porque sentía que no podía. Yo soy una actriz, soy una mujer trans que es actriz. No soy una actriz trans porque para mí eso no existe. No me están llamando para no ser una mujer trans, para ser cualquier personaje. Digo, me llaman porque soy una mujer trans. Todavía eso sigue estando en vigencia y es muy poco lo que sucede para no. Yo doy clases desde el 95. Este, entonces mi cambio fue dando clases, o sea, yo seguí dando clases. Eran preguntas y preguntas y preguntas. Y con los años esas preguntas se fueron disipando y fue pasando otras cosas. Yo me fui, estoy hablando 2007, terminaron las clases y era Emilio en ese tiempo y volví como Mayamar en el 2008. Te das cuenta que hay curiosidades porque la gente no entendía nada y ahí fui conociendo un montón de chicas y ahí me fui haciendo amigada. Y además en esos momentos vos necesitas el colectivo más que nunca. La gente puede tener sensaciones muy empáticas con otras personas, pero no es lo mismo la empatía que tener vivencias similares porque se comparte desde otro lugar. Yo participé mucho tiempo con amigas en Mujeres Trans Argentina y con gente que quiero mucho y que respeto un montón. Yo siempre traté de ser más que una docente o una guía, pero no una guía a seguir con mi propio ejemplo, sino una guía que ayuda a que vos construyas tu camino. Pues yo voy construyendo el mío, pero cada estudiante va construyendo el suyo. Es que sembras un grano de arena y ese grano de arena se puede ver y está ahí presente. Quizás eso hace que las cosas cambien después. Tengo una estudiante acá en Lermán que ella me dice, le digo, no me trates de usted, siempre me estás tratando de usted. Para mí me dice, para mí es muy importante porque siento en usted la posibilidad de poder construir una historia porque ella quiere ser docente y ella va por ese camino. Y eso ya es todo. Lo único que creo que me diría cada vez que fuera a visitarme a mí misma en cualquier tiempo es no tengas miedo porque miedo siento que nos paraliza mucho. Miedo no es cuidado, vos podés tener cuidado con las cosas, pero no miedo. Podés decir de vos, confía en vos misma, seguí adelante y no te dejes derrumbar, porque es eso. Estoy viviendo mi vida porque estoy transicionando permanentemente en mi vida, porque voy entendiendo cómo es de a poco.